Si tuviéramos que elegir un puñado de películas de acción para llevarnos a una isla desierta, seguro que alguna de esas películas estaría protagonizada por un tal Bruce Willis. A esta altura, Bruce se convirtió en un emblema de la acción hollywoodense y está en el podio junto a otros grandes actores del género, como por ejemplo Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger y Chuck Norris. Aunque, como todos sabemos, Chuck Norris está en el trono como el emperador, pero eso es tema para otro video. La cosa es que Bruce Willis es uno de los grandes actores de acción. Basta recordar algunas de sus películas más destacadas para confirmarlo, como Duro de Matar, El Quinto Elemento, Pulp Fiction y tantas muchas otras. Estamos acostumbrados a que cada año que pasa, una nueva película de Bruce Willis llegue para entretenernos. Pero lo que pasó en los últimos días cambió las cosas por completo. Bruce Willis no solamente se retira para siempre de la actuación, sino que lo hace de la manera menos esperada y no es precisamente un final feliz. ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito Sey, esto es Del Carajo TV y hoy vamos a hablar de Bruce Willis. ¿Por qué? Primero porque es el puto amo del cine de acción. Hay que hablar de Bruce Willis. ¿Alguno dice, Bruce Willis, qué horribles todas sus películas? No. Y si lo decís, vete de aquí. Ya, comentame ahí abajo. ¿Cuál es tu película favorita de Bruce Willis? O por ejemplo, si no, ¿con cuál película conociste a Bruce Willis? Comentame por ahí, también se vale alguna telenovela. Guiño, guiño. Si sabés de Bruce Willis de verdad, ¿eh? Ahora sí, arrancamos con el video. Hace tan solo unos pocos días, el mundo del espectáculo se enteró de una noticia que nadie esperaba. Bruce Willis dejaba la actuación para siempre. Esto que al principio parecía una mentira, después terminó siendo verdad. De hecho, lo comunicaron su familia y su ex esposa a través de las redes sociales. Tanto sus hijas, su esposa Emma Heming Willis y su ex, Demi Moore, publicaron el siguiente mensaje. Como familia, queremos compartir que nuestro amado Bruce está sufriendo problemas de salud y ha sido recientemente diagnosticado con afasia, una enfermedad que está impactando en sus habilidades cognitivas. En consecuencia, y con mucha consideración, Bruce está dejando esta carrera que significa tanto para él. Este es un momento realmente desafiante para Bruce y apreciamos su amor, compasión y apoyo. Nos estamos manejando como una unidad familiar fuerte y queríamos compartirlo con sus fans porque sabíamos lo mucho que significa para ustedes, así como ustedes significan tanto para él. Como Bruce siempre dice, vivan la vida y juntos planeamos hacer eso precisamente. Con amor, Emma, Demi, Rummer, Scout, Talula, Mabel y Evelyn. Después de leer este comunicado, cientos de miles de fans se quedaron completamente petrificados. La verdad es que no podían creer que la carrera de Bruce estuviera llegando a su final así como así. Pero lo cierto es que el actor llegó a un punto en donde simplemente no puede continuar. Tal como dice este comunicado, la enfermedad que tiene le impide muchas cosas, entre ellas seguir con su carrera actoral. A ver, seguramente no escuchaste hablar nunca de la afasia, no te culpo. Yo creo que no había escuchado esa enfermedad tampoco hasta que vi esto de Bruce Willis. ¿Pero qué es la afasia? Bueno, es un trastorno que se produce por lesiones en el cerebro. Y se llama afasia cuando las lesiones que hay en el cerebro son justamente las que suceden en la zona del cerebro donde se controla la parte de hablar. Así que, ¿qué le está pasando a Bruce Willis? Cada vez tiene más dificultades para comunicarse. Esto incluye leer, escribir, expresarse, etcétera, etcétera. Este tipo de trastorno en general aparece cuando la persona sufrió algún tipo de situación violenta en el cerebro. Un ACV, un golpe muy fuerte, etcétera. Pero en el caso de Bruce Willis parece que es algo que surgió de su propio trabajo. A ver, es probable que todo se haya originado hace varios años atrás, más precisamente en el 2002 cuando estaba grabando en el set de la película Lágrimas del Sol. Durante las grabaciones sufrió un golpe fuerte en la cabeza que podría haber desencadenado el problema que tiene hoy. A ver, la cosa es así. Durante el rodaje de esta película Bruce tenía que detonar unos explosivos que eran parte de una escena de acción. Pero, cuando apretó el detonador, la explosión fue tan fuerte que un proyectil salió volando y le pegó en la cabeza. El golpe obviamente lo dejó bastante mal y empezó a sufrir consecuencias casi de inmediato. Al principio tenía unos terribles dolores de cabeza, pero después empezó a sentirse desorientado y confundido. Con el tiempo las cosas se empeoraron mucho más y se empezó a deprimir. La historia termina con el actor demandando al estudio responsable de la producción de la película. Ese incidente, con el tiempo, pareció haber quedado en el pasado, pero ahora calculan que podría llegar a ser uno de los causantes de su enfermedad. La verdad es que no se sabe a ciencia cierta cuándo comenzó esto, porque es una enfermedad degenerativa que va avanzando con los años. Su propio doble de riesgo comentó una vez que hace años notaba que Bruce estaba cada vez más raro. A veces le hablaba y el tipo estaba como perdido o respondía con cualquier cosa. Al principio muchos pensaron que estaba estresado, que estaba distraído, pero con el tiempo las cosas se fueron agravando y ahora el diagnóstico echa un poco más de luz sobre el asunto. Esto, por supuesto, también repercutió en su carrera y empezó a tener cada vez más problemas a la hora de actuar. A ver, sus últimas actuaciones no están entre las mejores de su carrera, sino todo lo contrario. De hecho, cada año se celebra la ceremonia de los premios Rossi, que son una suerte de parodia a los Oscars, con la diferencia clara de que acá no se entregan premios a lo mejor del cine, sino que se premia lo peor. Este año, los organizadores de los premios Rossi habían creado una categoría especialmente dedicada para Bruce Willis, llamada Peor Interpretación de Bruce Willis en 2021. En esa categoría había ni más ni menos que 8 películas, así que los organizadores se habían asegurado de que el actor no se fuera de la premiación, sino un premio al peor actor. Así fue que llegó el día de las premiaciones y Bruce ganó en su propia categoría por la película Cosmic Scene. Lo que no sabían los organizadores de los premios es que Bruce estaba teniendo un problema grave, así que cuando se enteraron lo que hicieron fue eliminar la categoría, anular el premio y pedir disculpas. En el comunicado oficial dijeron lo siguiente. Después de mucho pensar y considerar, los Rossis han tomado la decisión de rescindir el premio Rossi otorgado a Bruce Willis debido a su diagnóstico recientemente revelado. Si la condición médica de alguien es un factor en su toma de decisiones y o su desempeño, reconocemos que no es apropiado darle un Rossi. Parece que una vez que estuvo al tanto de su enfermedad, Bruce Willis se preparó para su retiro y tomó todas las ofertas que tuvo. Así es que en los últimos años hizo muchísimas películas, casi todas muy malas hay que decirlo, pero que le dejaron unos buenos billetes. El actor nunca comentó esto con nadie, así que muchos se preguntaban por qué estaba haciendo tantas películas y tan malas de repente. ¿Por qué necesitaba esto? Otra cosa que hizo después de recibir el diagnóstico fue empezar a vender todas sus propiedades. Así fue que poco a poco empezó a vender todas las casas y departamentos que tenía y llegó a juntar una suma que ronda los 65 millones de dólares. Su idea era juntar una especie de fondo de retiro para poder seguir viviendo los años que le quedan. Más que nada porque con esta enfermedad el actor sabía bien que sus días en el set estaban contados y que tarde o temprano se iba a quedar sin trabajo. También hay otra teoría muy interesante que muchos están diciendo que está invirtiendo mucho dinero en investigar, en tratamientos, etcétera, para tratar de que esto sea lo menos peor posible. Porque hay enfermedades que realmente no hay una salida positiva, simplemente podés hacer que sea menos peor. Así que finalmente el día tan temido llegó, Bruce Willis se dispone a hacer precisamente lo que dice esa carta que escribieron sus familiares. De ahora en más se va a dedicar a tratar la enfermedad, a pasar tiempo con su familia y a disfrutar la vida. Desde acá le enviamos obviamente un abrazo enorme, muchas gracias por las películas, por todo lo que nos ha dado y lo mínimo que puede pasar ahora con Bruce Willis es que disfrute la vida como nosotros hemos disfrutado de sus películas. Vos comentame qué opinás de todo esto por ahí abajo, no te olvides darle duro, duro, duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita, seguime en mis redes, te dejo otro video por ahí, ya sabés cómo es la movida. Soy Juanito C y esto es Del Carajo TV y nos veremos la próxima. Paz. Paz. Paz.